Juan San es rapero y sus rimas en lengua totonaca son el instrumento para dar a conocer las problemáticas de un indígena en la ciudad cada una de mis canciones lo que yo vivo a diario más bien es es autobiográfico pero se identifica cualquiera que emigra de pues de un pueblo a una ciudad incluso alguien que vive en el barrio yo llegué a la ciudad en el año 2000 y conocí la música rap en las calles de la ciudad de méxico posteriormente me dio la inquietud de escribir mis propias canciones de mi propia música y empecé a hacerlo en lengua materna a través de su música la cual incluye traducción dentro de las mismas canciones el rapero originario de terrero pantepec puebla muestra lo complicado que es para un indígena enfrentarse a un choque cultural y adaptarse a lo nuevo es como volver a nacer dijo al principio sólo empecé en español ya después éste metía cachos en lengua y ya éste después nace esta inquietud después de ver no de que pues la mayoría de nuestros niños ya no saben hablar en lengua o nosotros mismos por protegerlos ya no les enseñamos la lengua para que cuando vayan a un lugar pues no sé a una ciudad te pregunten hoy hablas en lengua no tenemos nuestro trabajo en youtube hay un disco del 2013 que se llama el ego de un indio igual hay como seis singles en los cuales pueden checar con su respectivo videoclip también y pues ahí también va parte de nuestra forma de ver el mundo juan san además en octubre de 2018 participó en el concierto de tradiciones y fusiones musicales dentro de la edición 46 del festival internacional cervantín en guanajuato junto a las propuestas indígenas de ireri humil motz y al guatán con información de aura fuentes e imágenes de josé luis leone notimex